Lo logramos, volvimos, trajimos a, uy marica, este fichaje weón, este fichaje, ha sido los fichajes más costosos, marica. Pues más que un fichaje fue un intercambio, porque dejamos a Emilio y pedimos al mago. Eeeh, maguito. Allí bienvenido a Sancochito Tri Fácil, hermano. Un amigo de Femán del Puchuco de Marra. Si me puede subir los videos y bajar a nuevo, por favor. Ustedes dijeron que reemplazó a mí y llegó a los mismos chingados. Tocallin, ¿ya sabe los temas? No, me dijeron que un tema debe ser el paro, ¿no? Pues todo lo que está pasando en este país. Y el otro tema es que Bill Gates dice que se separó. Maguito, si vamos a entrar hoy en una etapa así re difícil económica. ¿En cuánto tiempo se quedó usted sin nada, Tocallin? ¿Sin nada de plata? Sin nada. Pues que depende de lo que compre. Listo, no hay más plata, pero hoy me compro un carro. No, pero es que soy mago. ¿Y cuánto tiempo usted se queda? O sea, ¿cuánto tiempo puede vivir? Yo creo que por ahí unos dos meses, tres meses. Pero dándose los gustos que sea o bajándole un poquito, digamos. ¿Pero cómo le va a bajar a los gustos? Digamos, si tenés pensado, digamos. ¿Qué mal, Beto? ¿Puedo vender una silla? ¿Qué más quieren, weón? El piro va a pagar la luz para no gastar energía, weón. ¿Usted con cuánto viviría? ¿Cuántos meses viviría con 20 palos, mago? ¿Cuántos meses viviría? Con 20 palos. Pero no ahí puedo comprar el carro. ¿Cuánto gastas diario? Digamos yo, yo siento que diario... Pero es que depende del día también. Es mejor como mensual, ¿no? Es que por ejemplo, el día que me compre el carro. Este día me voy a pagar un bus. Su merced, ¿cuánto tienen a cuenta en este momento, mago? No, yo no tengo tanto. Tengo como 12 palos por ahí. Pero es que me deben mucha plata. ¿Cuánta plata le deben? Pues a mí también me deben plata. O sea, ¿le deben más de 50 palos? No, no basta. ¿Usted sí? No. ¿Cuánto le deben? ¿Cuánto le deben? En total, por ahí 30. Un par de shows y otro por ahí, un comediante. No molesta, no molesta. Un tal Camilo Sánchez. Un tal Camilo Sánchez, güey. Porque si, marica, no está bien. Es que, marica, ¿sabes qué estoy pensando? Que este vez que viene, palma, güey. Igual, si no va a sentir que usted tiene que darse los lujos que quiere. Lujos, llámese un helado. Lujos, llámese como un ayuno con dos huevos. Esos lujos. Esos lujos, todos, marica. No me privo de nada, es eso. Pero tampoco voy por la vida gastando así como si fuera... Yo odio para que... No, yo como bien. Hoy hablando de Gates. Bueno, un tema es lo de Bill Gates y la esposa, ¿no? Y el otro tema es el paro nacional. Es el paro nacional. A mí me gustaría hablar del paro. ¿Sí me entiendes? Yo creo que a todos nos gustaría hablar del paro. Pues entonces hablen del paro y graben ustedes y hagan todo. Es que es como hablar de Bill Gates. Sí, obvio. Con todo lo que está pasando. Con todo lo que está pasando. Es como pararse y uno decir como... Eh, buenas noches. Bueno. Todos sabemos lo que está pasando, ¿no? Bill Gates se separó. Sí, sí. Una forma de conectar los dos temas es como que... Vieron esos videos donde a los policías poblacionales cienciales disparándose las cuentas. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, la razón es que tal mal ha sido infiel, güey. Digamos que la justificación fue que ya como pareja no podían crecer juntos. No se podían actualizar. Pero la hija se tapa en luca, güey. Pero será que sí? Yo no creo que Bill Gates sea tan idiota. Obvio. Yo creo que antes de casarte se firma un, no sé, un pagaré algo, digo. Melinda Gates, la mujer más poderosa de la filantropía. filantropia, comportamiento de filipinas que? que es un filantropo? filantropo es como los los... los que venden este filo no sabe este chiste de filipinas me miró como un culo 124 mil millones de dólares ahora vemos la siguiente que se piro puede darle comer, osea digamos a Colombia, a mi? por favor pero es que la gente rica hay de otra forma como en un día el señor Camilo, normalmente yo me levanto normalmente como a las 10 de la mañana despiro caga plata asi se hace a los amigos se levanta ese piro se levanta como a las 12 se levanta a mi me llama el mago para despertar y lo llamo así para despertarse es que pasa filantropo se ha todo confundido es que es filantropo malo suerte la fortuna pero no por un día es que un día yo compraría edificios yo compraría flotes y me la transfiero a mi cuenta y me la transfiero a mi cuenta tan mal ay mi hijo de puta mano Melanie es que me la hizo Melanie acciones acciones puede ser en empresa y además es pragmático, rápido nooo pero es que igual eso yo no creo que era afecte tanto siempre han tenido todo lo que quisieron todo yo quiero pero uy dilo vuelve cuanta plata son mi cuanta no no o sea ellos no estarían aquí haciendo esta conversación es perder tiempo obvio es perder plata de todo es perder tiempo es ¿cuál cree que son las preocupaciones de ellos? yo creo que por eso todos ellos se ven filantropos porque ya no tienen de que preocuparse que les toca pues empezar a ayudar a problemas mundiales me quiero comprar ese edificio ah ya es mío así le pasa a Pablo Escobar le digo oiga esa finca yo la quiero comprar y le digo no la puede comprar porque es suya no pero mire si esa gente tiene tanta plata porque sigue habiendo hambre Elon Musk Bill Gates Mark Zuckerberg Mark Cantone Mark Cantone todo perdido ahí esa gente puede quitarle el hambre a África usted como quita el hambre de África o sea que les manda comida no cuando dale semillas para que siembren no pues hay un experimento que hizo un señor científico por ahí de un mundo utópico donde todos tienen todo lo que les quieran con ratas lo hizo eran ratas y las ratas tenían todo lo que quisieran toda la comida todo lo hicieran todo el tiempo y eso empieza como que empieza la población a crecer a crecer a crecer de una manera descontrolada hasta que llega un punto que llega un punto máximo en ese crecimiento y de ahí todos empiezan a morir re raro y siempre tuvieron y el científico todo lo experimentara subir en una hijueputa caja weon cincuenta mil ratas en una una pesera weon se muere no se le puede dar todo y se muere fin que raro esa mierda weon el equilibrio entonces no puede haber no puede haber no todos pueden salir a hablar pero al fin como son los temas pero al fin como son los temas quien va a decir que? nosotros vamos a hablar del paro nacional pero todos tenemos que por lo menos en un momento meter a Bill Gates y el tema que hace falta pero usted va a creer que estaba con un año de ayer quien sabe que llegó al fin hasta ahorita se pronunció ya pero que dijo? si si es importante que me parece que Shakira también dijo algo y que dijo? no no se los presidentes se metieron en vivo de un man en Cali para que logre un montón de gente si? y se conectaron como ciento cincuenta mil personas a ver lo que estaba pasando en Cali y todos cante cante algo pero el mantenimiento era el man de Cali salgase salgase cuando se hizo el en vivo perdón de la marcha usted esperaba algo asi? algo asi como? como que se conectara a alguien hacia una gonorrea no imagínese que usted esta en el en vivo y de repente dice Rene te acaba de enviar la dulce y tu te Rene guita obviamente la rana Rene Maluma es famoso si donde esta? que ha dicho? no pero Maluma se dijo una vaina pero una vaina estupidisima si? que dijo apoya a todos los bandidos que ayer pues marcharon y pero como esta gente que podria hacer no? pues mostrar y dicen hey soy Maluma todo una vez esta la situación en mi pais esta la ta eh eh es que yo no se imita la madre y que vino una imagen por ahi que decía que en este momento se esta jugando el torneo de la UEFA Champions League y que la gente quiere como ir a comentarle a la ultima foto de los jugadores Colombia S.V.S. se cree que sirve de algo? si yo creo que eso puede hacer que yo que se entere osea que que metan mas goles la fuerza internacional como la ONG o exacto osea ellos como pueden intervenir osea como pueden obligar o como que no pues publicando bien digamos como Nelson Mandela huevón cuando la ONG Nelson Mandela no se murió no mataron me parece muy interesante la gente que esta como digamos que que pasa con los carros repartiendo como kits de primeros auxilios eso me parece oaspero me dieron gana de ir a hacerlo también Tiene que repartir benditas, lechecita, comida, no comida, digamos, tinto. ¿Benditas? Quiere repartir a Valentina Cama, Mofe Cárdenas, hay benditas. No, 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 no hablemos de esto. Ese es el tercer tema. Chisas. Parece el tercer tema. Valentina Ataguado y el mago qué? Si saben que la gente que ve su programa, la mayoría no sabe quién es Valentina Ataguado. Puede ser, puede ser, puede ser, sí, es verdad. Aquí, aquí, aquí en la rueda de Valentina. Se me olvidó el chiste, yo dije y usted dijo, ay. Así que el sábado me oli un montón de gas lacrimogeno antes de salir a marcha. No, estaba en la marcha y salieron las gases lacrimogenos y pues oli resto y estaba como, pues por mucho tiempo no podía ver, no estaba así tratando y los ojos y no veía. Y llegó un man y me echó leche en la cara. Y yo, uy, qué rico. Es que puede ser también como que, no, que me echaron los gases y yo estaba así re mal. Y llegó un man a echarme leche en la cara, la leche en el tralizal, y yo, uff, qué rico. Sí, no es como por cierta reacción. Qué rico. Yo tengo uno que es como, viste lo que pasó, ¿eso dónde fue? Sí, sí, lo he, sí, lo he. ¿Qué? Lo del camión, lo del camión, lo del camión. Pero sí lo he o no lo he. ¿Qué? No. Le puse el nombre de Capitulo al piloto de uno. No, es que no sé en qué parte fue lo del autobús que estaba parqueado y le dispararon. Ah, entró una bomba. Yo iba a decir que, pues que el, 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 el carro, pues, no se pudo, o sea, hubiera sido más fácil que hubiera salido por las ventanas del bus y se hubiera estado en movimiento. Por eso es muy difícil que el carro se hubiera movido porque es difícil pasar en un carro de ASP de Megas. O sea, yo creo que es más como que, uy, se enteraron que cayó una lata de gas dentro de un bus lleno de gente y el mal no podía arrancar el, el, el bus, pues, porque ese bus funciona en gasolina, no ha gas. Así es, así es, así es. Pues pueden, pueden hacer un truque de hechizas también, si quiere, si tiene gente capacitado. Hagan más puestas. Digo que ese chiste se lo caga culo, ¿usted qué dice? Emisito, bienvenido. El señor cumpleaños. ¿Ya le contaron de los temas? No, no me han hablado de los temas. El paro es el tema de los tres, porque hay mucho que hablar del paro. Digo que era lanzando papas. Papas bomba. No, papas rellenos. De dinamica. Eran papas rellenos. Una señora le cayó por allá. Échale más ají. No, pues, ahora sí como, ah, tiene mucho ají. Y otro es que Bill Gates se separa de la esposa. Y cayó en quiebra a Bill Gates. No, 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 no. Creo que era en quiebra a Bill Gates. Así como De Niro. No pilló que De Niro se va a separar y se declaró en quiebra el piro. Se quedó sin De Niro. Ay, sí. Este paro está tan áspero que salieron a marchar hasta los gates. Ahí ya metí a Bill Gates. ¿Y ya cometí a Bill Gates dentro del paro? El día 28, pues, marica, fue una gonorrea porque cuando íbamos para el centro, íbamos con Emir, hacia la plaza llamada Bolívar. Había un man trans al frente, güey. Sí. Que estaba, pero, marica, re preocupado, güey. Después me lo encontré como dos horas más tarde en el parque del planetario. Además llego hasta allá, re transqui. Yo tengo uno de un autobús que estaba ahí estacionado y que un mande el smart disparo y pues metió una granada. Y que de repente estaban ahí los piro, cuando, psss. ¿Qué es el piro? ¿Qué? Ese sí, ese piro sí estampado. Te voy a apostar a lo que hay más ahorita que se va a tirar el chiste. ¿Cierto que sí? También había pensado uno que le dije más ahorita que es como hacerla, hacer, como recrear un momento en el que los del smart estén disparándole y golpeándolos. O sea, esa gente quiere estar pensando, güey. Oigan, su polo de Martín, ¿no? Uy, sí, ¿no? Qué difícil, güey. Están enfermo, pobrecito. Me toca hacer lo más claro, con dos voces, porque si no, no es claro. Y todo complicado ese hechizo. Ay, marica, necesito escudos. ¿Cómo estamos de escenografía? Es una película. Pobrecitos los venezolanos que se fueron de Venezuela por la situación y se dieron acá. Uf, viviendo la misma situación. Yo me imagino un venezolano diciendo como, uy, estoy sintiendo un déjà vu. Ah, no mentiras, es hambre. El otro es que, aquí hay un video. Ah, sí, sí, vi un video y es que una mamá que va a las marchas a coger al reo al hijo y dice, ¿usted qué hace aquí en las marchas? Vaya para la casa. Y el de les mata, ya mamá, en mi trabajo. Mamá, la vez en mi trabajo. Y lo vas así, ya vamos hijo, vamos. Y se le empiezan a caer las latas así de la crimen. No, no, no. Mamá, los gases. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quiero hablarles de, pues, una noticia. Pues no, muchas noticias se han pasado, ¿no? Pero una específicamente que pasó esta semana que me tiene como triste, pues, a pesar de todo lo que ha pasado, me tiene como acongojado, triste. Y es que, dice que Bill Gates se separó de la esposa. ¿Qué es eso? ¿Cómo se va a separar Bill Gates de la esposa? Yo creo que se separaron porque no se actualizaron. Por ahí va, por ahí va, por ahí va. La esposa de Bill Gates se llama Melanie Gates, ¿no? Yo creo que le preguntaron, oiga, ¿y cómo se siente ahorita? Y él, no, todo Melanie. Y se pone a llorar. Todo Melanie, no, la verdad no se llama Melanie, era solo por el chiste. La esposa se llama Melinda Gates. La verdad no se separaron, era solo por el chiste. La verdad, voy a seguir. Es que Bill Gates es como que uno no tiene mucha información sobre Bill Gates. Uno sabe todo lo que hizo, pero no sobre su vida personal. Y yo creo que él también, o sea, sabe tanto que yo creo que es como, él es hasta omnipresente, ¿no? Como omnipotente. Yo creo que abrir un OmniFans. Ahí voy re bien. ¿Cómo se llaman los hijos de Bill Gates? Bill Gates tiene hijos, pero ¿cómo se llaman los hijos? Yo creo que no sé, le preguntaron, ¿cómo se llama a su hijo? No, ese es Camilo. ¿En qué año nació? En el 98. Ahí hay un chiste que ya lo entenderán luego. ¿Y ese otro cómo se llama? Ese es Camilo XP. Y ese otro, ah, no, ese ya está obsoleto. Entonces, ya. Bueno, ya que Bill Gates se separó, vamos a hablar del paro como para que ya hablemos de cosas serias. ¿Está bien? Yo he salido a marchar, he hecho unos envíos ahí como para que la gente se entere de lo que pasa. Los envíos ahorita están siendo muy importantes porque es como la única forma de mostrarle a la gente lo que pasa porque los medios de comunicación no funcionan. Y el sábado a mí me tocó, me olí un montón de gas lacrimógeno antes de salir a la marcha. Como para practicar, ¿no? Como para ver cómo es que es esto del gas. No, pero mentiras, en la marcha estaba marchando y me olí, me cayó una lata muy cerca y olí mucho gas lacrimógeno. No podía ver nada. Y llegó un señor y fue a echarme leche en la cara porque dicen que eso neutraliza lo que... Entonces me echó así la leche. Yo estaba así, ya arrodillado. Y le echándome leche y yo, uff, qué rico. Neutralízame. Qué chiste tan horrible ese. Uff, no, eso no estuvo bueno. Vi un video también con todo esto de las marchas y es que una mamá se metió a una marcha a coger al rejo al hijo. ¿Y usted qué hacía aquí en las marchas? Lo cogía al rejo y se le llevaba para la casa. Y el del esmad así, pero mamá, es mi trabajo. No me saqué de aquí. Se lo llevó así alzadito, así, así, pegándole palmaditas en las palas. Ya, hijo, ya, pero mamá. Y se le cayeron todas las latas así de lacrimógeno. ¿Qué me estás sacando los gases, mamá? Yo pienso, pobrecito, los venezolanos, ¿no? Que se vinieron a vivir acá. O sea, sufrieron algo muy feo allá en Venezuela y ahora vienen acá y están sufriendo prácticamente lo mismo. Como, es como los que sobrevió un armero y sebró una vira mocoa. Así como, pobrecitas. ¿Qué es eso, no? O sea, yo creo que hay un venezolano ahorita viendo todo eso y, uy, estoy sintiendo como un déjà-vu. Ah, no, es hambre nomás. Ahí está su chiste. Qué pena, es que, uy, es que no me acuerdan tantas cosas, tantas ideas. Este ya, este ya, este ya, este ya. Ah, no, ya estoy. Se me acabaron. El último, el último para cerrar. Miren que, eh, pues, no, es que esto ya ni es un chiste, sino es como hablando en serio, porque es que todos sabemos lo que está pasando en Cali, ¿no? La situación en Cali está demasiado densa. Tenemos que estar pendientes de todo lo que pase allá. Eh, porque es que ya están matando tanta gente, o sea, hay tantos muertos, que ya ni siquiera pueden hacer en vivos. Ahí lo dejo, amigos. Gracias, Camilo, Pablo, y hasta la próxima. Nos vemos. Gracias, Tocari. Gracias, Camilo. Gracias, Camilo. Ah, ¿no? Ah, bueno. Ambos, la siguiente comedia, que ya sea un poco más rápido, porque de verdad, que hay 15 minutos, si te voy a ver, hay gente que le está pasando. Quiero dar los chistes. Ser lo más fácil posible para que el concepto de la gente pueda estar. La siguiente comedia. Sigo yo, si, si se dieron cuenta el mago habló pues del paro nacional, es un tema pues que en este momento está pues muy álgido, es difícil poder encontrar la comedia en ese tipo de cosas porque hay cosas atroces weon, vieron eso del autobús que estaba estacionado ahí, entró una granada de humo por el autobús weon, que gonorrea perro, o sea entró la bomba de gas y se ve como en el video pues marica se ve como si hubiera sido un plono, una gonorrea y entonces en ese momento el mago que está grabando yo pienso porque no acelera, mi mente es como marica que el bus acelere para que pues se ventile el humo, para que se salga del bus, pero pues obviamente es muy difícil pasar de ASPM a gas, o sea hay veces que hay carros, que el motor, si mi tío mecánico le hubiera encantado ese chiste, el siguiente chiste es este, el 28 fui a marchar, si, el siguiente chiste fue a marchar, me pasó algo re raro porque igual era muy divertido y se sentía que había una energía de cambio y de fuerza, es una fuerza increíble weon, entonces en un momento como que estaba la comunidad LGTB, bueno, me entienden, la gente que votó por Claudia, yo también voté por Claudia, que estás haciendo cambio, esto está raro, no? bueno, la cosa es que adelante quiero llegar a esto, había una persona trans, si, había una persona trans en la marcha y pues en un momento de un momento para el otro empezaron a caer las bombas de humo y pues todos nos dispersábamos weon y llegamos al parque del planetario y en ese momento como el man corriendo, yo dije uy marica ese man barra embalado porque me hacían unos tacos, no una gonorrea weon, yo dije que, yo dije hola que mi socio llegue en paz a la casa weon, entonces claro cuando yo lo perdí de vista, cuando llegamos al parque del planetario estaba sentado, yo lo vi más transqui, no, que gonorrea, ese es su puto programita, no? ese es su puto programita, ahí va el otro chiste, que, ah si, me imaginé una escena de Les Mad, es que me parece que es muy crudo burlarse de eso, se los digo, es que es difícil, y dentro de todo lo que ha ocurrido en las marchas me imaginé que estos personajes que son de Les Mad igual tienen corazón y no saben lo que están haciendo weon, como que están marchando y haciendo su trabajo que es disipar las marcias, son así de... ¿Cómo le ha ido? ¿Vieron que, hermano? Bien, güedón, está como difícil esto de... mucho camello, güedón. Yo a veces, marica, siento que me estoy... estoy perdiendo mi paz interior. Y el malo, y sí, güedón. ¿Y cómo sigue su hijo? No, marica, ese man está mal, güedón. 46... 40... ¿Ese está muerto? Ese no vale, perro. Ese es mío, mi rey. Me dice, no, pero, pues, mi hijo está mal, güedón. No sé qué pro le estoy dando, güedón. La vez pasada, tuve un problema... Tuve un problema con mi mujer. Me dijo, ¿y qué? ¿Qué pasó? Y no, marica, le grité, güedón. Y el malo... Aquí voy a hacer un paréntesis, ¿sí? Aquí tengo que meter un chiste de Bill Gates, ¿sí? Hágan de cuenta que... Aquí, cienes paréntesis. Y van... ¡Uy! Voy a ir por ahora hasta Windows. Espérense, este chiste es buenísimo, güedón. Y de la ventana se le va a pirou con el ojo. ¡Ay, mi vista! Windows. Puede ser peor, lo juro, güedón. Y al lado... Vamos a ver qué más sale esta mierda, güedón. Y al lado de la ventana dice alguien... Dice alguien... Vamos a ver este tema ahí. Hay maneras de llegar a los chistes. Evidentemente, esta no fue la manera de llegar a los chistes. Es un momento muy intencionante para todo el país. Y más para mí en este momento, ¿sí? Discúlpenme. ¿Brother, cómo es tu nombre? Fabián Bastú. Me gustaría... Me gustaría darte mejor a este público. Pero es que estamos en paro, güedón. Y quizá ustedes no han entendido, pero yo no hago reír. Porque mis chistes están en paro. Chiquiérrenme, no me crean, güedón. Yo hago resistencia desde el... La nocomicidad. ¡Eso es revolución, güedón! Hay ustedes y no quieren creer. Fabián, es lo tuyo. Un aplauso para Fabián, esta noche en las manos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Espero el primer honor de estar aquí. Mi nombre es Fabián. Llego allí, güedón. Quería contarles, primero de todo, que hace muy poco salí del clóset. Salí del clóset, muchachos. Necesitaba hacerlo hace mucho tiempo. Mi cuerpo, mi alma, mi espíritu... Complicado, ¿no? Necesitaban hacerlo porque estaba en constante... ...dición, confusión. Así que ya me disculpaba. Me disculpo porque me siento mal artista, güedón. ¿Pero se ha pillado que en los últimos capítulos dices tú lo mismo? Siempre, en los últimos cuatro capítulos. Y vamos a ser. Específicamente ayer, güedón, fue una noche difícil, güedón. El público estaba raro. El host estaba comiendo mierda, güedón. Yo estaba hostiando. Compramos el mago. O sea, hicimos un intercambio, ¿no? Fox News. Ahora, pues... Ahora es con Emir. Ahora es con Emir. Ahora es con Emir. Pero, mire, está en Anapolim ahorita. Él está corriendo en Girardot, ¿no? Sí, está corriendo en Girardot. ¿Quién está corriendo? ¿Quién sabe quién está corriendo? Está corriendo con el cuerpo. Fue una noche difícil. Fue una noche torpe, sí. Pero, para mí, es uno de mis capítulos más... Perdón, gordo, pero este es uno de mis capítulos. Bueno, vamos a mirar cómo le vean, manito. Vamos a ver. Y es que dice que Bill Gates se separó de la esposa. ¿Qué es eso? ¿Cómo se va a separar? ¡Epa, epa, epa! Yo quiero decir algo, güedón. Yo quiero decir algo, güedón. Yo siento que a los comediantes, cuando se les cae un chiste, los que menos se les nota que se cae el chiste, es a este pedo. Sí. Gates de la esposa. Yo creo que se separaron porque no se actualizaron. Por ahí va, por ahí va. Por ahí va, güedón. Por ahí va, el pago nunca dice por ahí va, güedón. Es que era más don Chafee. La verdad no se separaron. Era solo por el chiste. La verdad... Voy a seguir. Él es hasta omnipresente, ¿no? Como omnipotente. Yo creo que abrir un OmniFans. ¿Qué le pasó, güedón? ¿Qué es eso de OmniFans? No, no, dijo OmniFans. OmniFans. ¿Cuál es OmniFans? Tú, güedón, madre. Ese era chiste. Pero... Los medios de comunicación no funcionan. ¿Quién sabe? Ah, mensaje político. Hay un mensaje que el señor Camilo Pemagia regala a Colombia. Sigue con tus envíos. Deja la comedia, pero sigue con tus envíos. Ya, hijo, ya, primero, mamá. Y se le cayeron todas las latas así de lacrimógeno. ¿Quién me está sacando los gases, mamá? Para el piso, güey. No, espere, yo quiero decir algo, güey. Ese chiste es muy bueno, mamá. Sí, es bueno. También siento que me afectó que el anterior había sacado aplauso. Yo no esperaba. O sea, no esperé que se fuera a emocionar tan bien. ¿Esperaba que el aplauso fuera ahí? Exactamente. Entonces ahí como que me desvujo. Yo decía aplauso, me desvujo un poco. Entonces el otro dije como... Estoy sintiendo como un déjà-gú. Ah, no, es hambre nomás. Ahí está su chiste, güey. El hijo del puto está echándome la pasosía, maricola. Porque es que ya están matando tanta gente, o sea, hay tantos muertos, que ya ni siquiera pueden hacer en vivo. Todo suyo, güey. Pero es que hay remates del mago que provocan la misma sensación y hay un delay como en el tiempo, ¿no? Como que... Sí, se espera, entonces es como... Y luego... ¡Bungo! Me hace ríen. Pero... Pero... No fue el caso. Hay noches de noche. Igual el público entiende que es una noche y... O sea, que uno... La mayoría la rompemos, ¿no? Lo que pasa es que es el peligro también. Sentir que como todo el tiempo uno lo rompemos, cuando no es así, es como... Sí, a uno le dolen a esto, es como... Uff, qué pasó. Uy, sí, güey. La ira. Y que la vea como 120 minutos. Güey, yo no sé si este formato no va a dejar sin trabajo algún día. Yo creo que... Exacto. Bueno, vamos con Polito. Entró una granada de humo por el autobús, güey, bueno. Yo quiero aclarar que qué rayos es eso que es una granada de humo. ¡Perdón! El gas lacrimuano son granadas. Son bombas. Tampoco. Pero estas son latas de gas lacrimuano. Pero... Bueno, sí. Acepto que me equivoqué. Debería haber dicho... Latas de gas. Granadas de humo es muy raro. ¿Será? ¿Será que por eso se cayó el chiste y...? No, pero ese chiste funcionó. Analicemos. Ah, ok. ¿Qué funcionó? De... La perro. O sea, entró la bomba de gas y se ve como en el video. Bomba de gas. Bomba de gas. Ya no es granada de humo. Granada de humo. Muy bomba de gas. ¿Qué más dije, güey? Yo... Lanzaron a extintor. ¿Qué? El volcán lo prendieron ahí dentro. Y ¡pum! Esto te estalló. O sea, hay veces que hay carros... Hay carros. Que el motor... Me quiero ver más. Yo tampoco. El 28 fui a marchar. Y no he hecho lo de... Lo de luz. Se me equivocó. Es que... Se me equivocó. Se me equivocó. Se me equivocó la mente. Este es un momento como que estaba la... La... Comunidad LG... LGTB... Bueno, me entiendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El LGBTI, güey, güey. Y LGTB. No sé qué estaba diciendo, güey. LGTB. Cuando llegamos al parque planetario, estaba sentado. Yo lo vi Mastransky. Uy, qué asco, güey. Uy, marica. Recuerdo que una vieja me miró así, güey. Lo vi Mastransky. Sí, güey. Y esa mirada... Como que están marchando y haciendo su trabajo, que es disipar las marcias. Están así de... Chumalita. ¿Se acuerdan lo que grabamos? Que día se empezó a hacer un monólogo... Y que nos mirábamos y nosotros... Qué raro eso, güey. Lo volví a hacer, güey. No, y no lo hice bien, además. Y con un público. Y no lo hice bien. ¿Por qué pelear a un Piro del S.M.A.? Es que eso no lo tienes y ya... Es trabajo. Es trabajo. Es que creo que la gente del S.M.A.T. es así. Es como, digamos, los comediantes que son todo por el chiste. Que la gente dice... Pero, ¿por qué esos Piroos se burlan de todo? Porque son tan crueles. Creo que los del S.M.A.T. es igual. Como que tienen que defender la patria como ese ahí, güey, puta. Ellos tienen que todo, creo... All for the... Ah, all for the... Gracias, Luis. Te voy a llevar. Próximamente, Hugo Gómez para que... Comiendo mierda en la reacción, vamos. Nunca te has visto. Tenía, tenía que comer mierda. Que ustedes comieran mierda. Yo tenía que comer mierda. Nosotros hacemos comedia porque queremos hacerla así. Nos burlamos de todo. Burlamos, hacemos chistes de todo porque queremos hacerlo. Los del S.M.A., toda esa gente están siguiendo órdenes. All for the... Orden. All for the... Ordenes. Si es así. Bueno, sí, sí. ¿Por qué no? Todo por las órdenes. No le estoy dando, güey. La vez pasada, tuve un problema... Madre mía, no hablo de esto. No, no estoy hablando de esto. Nosotros no vamos para el video. Pero si lo sigáis parando. Se lo puse a cámara rápida, güey. Puede ser peor, lo juro, güey. Y al lado... Todos estamos aquí. Ay, mi vista. Todos en casa, mi vida. Brother, ¿cómo es tu nombre? Fabián. Fabián Bastu. ¿Por qué llevo eso? Esta gallina está muy embalada. Uy, rechistoso. Lo que pasa es que les digo, o sea, uno como... Como yo fijo... No sé, güey, bueno, fue raro. Eso es revolución, güey, bueno. Haya ustedes si no quieren creer. Fabián, haz lo tuyo. Un aplauso para Fabián. Lo mandé. Lo mandé. Lo mandé al... Lo mandé al pára, güey. Lo mandé a comer mierda. Lo mandé, lo mandé. Uy, lo mandé a morir. Uy, lo mandé a morir. Uy, Fabián. Aquí mi nombre es Fabián. Mi nombre es Fabián. Pobrecito. Chora.